Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí en su espacio Ideas que Innovan. Mi nombre es Rosita García, otra vez con otro proyecto, otra técnica para que todos ustedes se animen en casa a hacer diferentes obras de arte. Bueno, sin más preámbulo, los materiales son los siguientes. Bueno, cuando nosotros tenemos ya lista una base en MDF, voy a tomar un spray, un atomizador y vamos a llenarlo con agüita. Este solamente va a necesitar agüita, con el cual voy a atomizar toda mi tablita. Esto simplemente para humedecer y que la técnica que vamos a aplicar sea mucho más fácil de trabajarla. Cuando ya tengo toda mi tablita humedecida, voy a tomar un pincel con media color. Este media color lo que hace es que es un retardante. Entonces voy a aplicar y con mi pincel voy a ayudarle a pasar por toda la superficie de mi tabla. Simplemente vamos a tomar y vamos a pasarlo por toda la tablita. ¿Qué hace este media color? Este media color es un retardante. Entonces, cuando nosotros lo aplicamos, me va a dejar que la técnica que vamos a hacer se diluya y sea mucho más fácil de trabajarla. Cuando vamos a iniciar, voy a aplicar un poquito de media color. Y vamos a empezar a jugar con poquitos de pintura. Entonces yo lo voy a poner por diferentes partes. Vamos a trabajar gotitas en distintos colores. Para que nos deje hacer la técnica que yo voy a hacer, tenemos que estar pendientes de, cuando nosotros aplicamos, aplicar una gotita en media color para que la pintura nos dé el tiempo del secado que yo necesito. Aplico y aplico la pintura. Y estamos trabajando, en este caso, acrílicos premium. Esto lo hice así en toda la parte superior de la tabla. Ahora voy a tomar con una tarjeta y vamos a iniciar desde la parte de arriba. Simplemente lo que yo voy a empezar a hacer es arrastrar la pintura. Acá yo tengo excesos de pintura. Entonces voy a seguir con el siguiente color y vamos a empezar a pasarlo de lado a lado. Cuando yo ya tengo estos excesos de pintura, lo que voy a hacer es, por este lado, voy a ayudarle a mi cuadro a ir cerrando los espacios. No puede quedar nada sin pintar. Con esta parte que nos quedan las pinturas de pintura, voy a empezar a hacer cruces por diferentes partes del cuadro para cortar un poco lo que nosotros ya hemos hecho. Estas son técnicas que se trabajan en pintura y más para las bases, cuando nosotros vamos a hacer unos individuales, cuando vamos a pintar una mesa, incluso la parte del muralismo en pared se trabaja con esta técnica. Y tenemos que tener en cuenta que muchas de las cosas abstractas que nosotros trabajamos, los trabajamos de esta forma. Entonces ya este exceso lo voy a coger mi tarjeta, quito el exceso y me voy a ir a un pañito y vamos a limpiar y quitar ese exceso. Cuando yo ya lo tengo así, ya tenemos esta parte lista, me voy a ir con un acrílico de color negro. Cuando ya tengo el acrílico listo, me voy a ir con un pincel plano, pincel plano que vamos a adelgazar la pintura, que no me vaya a quedar excesos de pintura en mi paleta y voy simplemente a hacer trazos planos por diferentes partes y cortes que nosotros hayamos hecho sobre la misma pintura. Este es un concepto en pintura modernismo. Entonces cualquier trazo, cualquier forma que ustedes le quieran dar a nuestros cuadros, ustedes las pueden tomar de esta forma. Es una forma para ahora trabajar los cuadros modernos o por qué no, si ustedes están en su casa y quieren tomar y hacerlos individuales para su mesa, es una forma diferente de trabajarlos y les va a quedar muy bonito. Siempre que nosotros trabajemos una parte de cuadros de esta forma, tenemos que tener en cuenta que siempre debemos lacar para sellar y que nosotros podamos hacerle todos los efectos que nosotros queramos y podamos poner lo que nosotros queramos, recipientes calientes o lo que necesitemos en nuestra mesa. Si es para la mesa, pero si nosotros lo queremos simplemente el concepto de un cuadro, entonces voy a tomar partes y lo que yo voy a hacer ahora en concepto de pintura, voy a darle conceptos de brillo. Esos conceptos de brillo con que los vamos a dar, los podemos dar con vidriado o los podemos dar también con resina artesanal. Resina que no vamos a poner pareja, sino que simplemente le vamos a dar toques de brillo en diferentes partes de mi cuadro. No necesitamos hacerlo completo, sino solamente en partes específicas que yo quiero que me quede brillante. ¿Por qué lo aplicamos así? Porque este simplemente vamos a empezar a jugar con la resina, esperando que ella empiece a bajar, que haga la parte de gravedad y se vean las gotas y lo vamos a trabajar al contrario de la forma que nosotros hicimos el trazo inicial. Nosotros empezamos de arriba hacia abajo y acá vamos a hacer de abajo hacia arriba buscando que las gotas y el efecto tengan el mismo, el efecto contrario a lo que yo inicié trabajando en la parte de pintura. Si ustedes se animan en colores claros y eso, así pueden ustedes empezar a iniciar en las paredes un estuco veneciano, así podemos decorar un fuego de mesa o por qué no, que se animen ustedes a pintar un cuadro grande para su casa. Bueno, estas son pequeñas ideas que les dejo a ustedes en casa, espero que les haya gustado. Recuerden que este y más tutoriales ustedes le pueden dar me gusta y no se olviden de compartir en Hogar TV Channel por nuestra página de YouTube. Si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer al 310-814-8585 o al 321-421-0449. Bueno, un placer haberlos acompañado hoy y hasta otra próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.